Mi nombre es Omer Aldeiro Calvarellado y con mi hermano Mel Alessandro hemos creado el brazo amigo. El brazo amigo es un propulsor adaptable a sillas de ruedas convencionales, cual permite la movilidad sin hacer ningún tipo de sobresfuerzo en las manos. El brazo amigo está ubicado en la parte posterior de la silla de ruedas y permite al usuario desplazarse por donde quiera. Más que todo en las zonas de Medellín, que son zonas en las que uno debe esforzarse mucho.